Tengo el teléfono, pero ni rastro de Horatio. Pues tiene que haber algo. Lo que sí hay es una cámara callejera. Ok, sí. Me conectaré a ella. Iremos atrás en el tiempo para ver qué diablos pasó. Ahí está. ¿Quién carajos es ese? Ay, sal de ahí, Horatio. ¡Sí! ¡Carajo! ¡Ay, pelea, hombre! No puedo creerlo. ¡Dios, lo están secuestrando! Hay que averiguar quiénes son. Josh, escanea los rostros. ¡Mierda! Esa está bastante clara. Luis Travino. Es un miembro de la banda de los Tesca. ¿Los Tesca? ¡Ay, carajo! Busca los movimientos de Travino. Tengo su teléfono. La huella GPS señala un edificio cercano. Lo pongo en tu mapa. No veo, no esté el negrito, que carajamos el cero. ¿Qué chingados me estás diciendo? Horacio, estoy aquí, estoy aquí, resiste Josh, llama al 911, llama ya Resiste, resiste, resiste Estoy aquí, estoy aquí, hermano, ya viene ayuda, ¿ok? Resiste, resiste, estarás bien Estarás bien Está muerto, chicos Sitara, Josh, ha muerto Carajo, Marcos, tienes que salir de ahí ¡Carajo! Mierda Oye, espera, espera, espera Eres listo, ¿no? Ah, sí, no tanto como parece, te agarramos Ahora nos vas a contar toda esa mierda que dices saber No pienso decir una mierda, jódete ¿Jódete? Me hablas a mí No, 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 cuidado No, 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 pinche mierda Sal de ahí, Marcos, tienes que salir Mierda, mierda ¿Qué? Aún no Quiero localizar a esos hijos de puta ¿Actividad telefónica inusual? Mucha, prácticamente al lado Encuentren a ese hijo de puta Recibido, central Haremos lo que tú Central, está armado El sujeto matará a alguien Nos unimos a la persecución ¡Cállate! ¡A la madre! ¡Oye! ¡Eres una versión! ¡Me tiro a monos, cúrren! ¡Porque acuérdate! ¡Vamos de nuevo a veces! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Vamos de nuevo a ver! ¡No, aquí no toléramos es... ¡Cuidado, se acerca el propense! ¡Arránpate un homicidio en primer grado! ¡Carajo! ¿Dónde mi pasado te metiste? De aquí sale todo Cocaína, apuestas, extorsiones, hierba, más cocaína ¿Nombres? Sí Bien, averigua quiénes fueron los que atraparon a Horatio Quiero que sepan que voy por ellos Prendele fuego a algo Sí, les quemaré la hierba Está aquí Usan un pesticida ilegal, en grandes cantidades y es muy inflamable Cambiaré el sistema de irrigación al pesticida Pues inunda el campo con eso y enciéndelo Que empiece la fiesta ¿Es una broma o qué? Seguro que así captamos su atención Sal de ahí, estudiamos los datos para averiguar el próximo objetivo Morales, ¿qué pasó? Morales, ¿qué pasó? Morales, ¿qué? ¡Gracias! Ahora esos cerdos saben que vamos tras ellos Hay que darles donde duela ¿Coincidimos? Están a punto de enviar un cargamento de cocaína Te lo marqué en el mapa Destruye la coca Será un golpe para los Teska Destruye la cocaína Oye, ¿ves algo? Me alegro de verte, Retro Toda la comunidad Deadsec está contigo en esto Todos querían a Horatio Él lo agradecería ¿Qué me cuentas por aquí? Jaqué una cámara de seguridad y reembominé unas horas Se ve a los Teska cargando cajas en la embarcación Hay un montón de tipos armados Me gustan los desafíos Gracias por el aviso Suerte, Retro Bueno, me alegro de verte No, no, no No, no No... No, no, no Tengo dos , ¿vale?" No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún me quedan tres! ¡Protega la mercancía! ¡Protega la mercancía! ¡Protega la mercancía! ¡Destruida! Quedan dos más. Con eso hay una menos. Solo queda otra más. Que vengan todos para reventar a ese hacker. Sí, dime. Oye, ese yo me largo. A ti, chávele. A la mierda que... ¡Ah, no, carnal! Cargamento de cocaína destruido. Ahora los Tesca saben que vamos en serio. Hay que largarse. Encuéntralo y vacíenle el cargador. No pueden dar suelto. Los Tesca salen en el video, los que atraparon a Horatio y lo mataron. Pagarán. Su líder es Pablo el Pellejero. Está escondido quién sabe dónde. Los otros son Luis Travino, Tina Huerta y Jorge Gutiérrez. Se reunirán en los canales secos para decidir qué hacen con DedSec. Ok, vamos allá. Intercepté una conversación. Una mujer tiene los gastos de sus necesidades básicas al máximo. ¿Y qué pasa con eso? Rastreo la caja del CTOS más cercana. Veamos qué datos rastrean sobre ella y sus vecinos. Cuéntame. Qué raro. No podemos acceder. Márcalo. Echaré un vistazo. ¿Iré ahí físicamente? Hombre. Me alegra verte, Retro. Todos en DedSec te agradecemos lo que haces por Horatio. Gracias. ¿Qué está pasando? Estuve escuchando sus llamadas telefónicas. Travino ya está ahí. Los otros dos están en camino. Es lo único que quería saber. Vete a algún lugar seguro. Suerte, amigo. ¡Denle duro! Ve a mirar. Si ves a algún minchi pendejo, ¡mátalo! Cuéntame, wey. Nuestro vino no volverá a molestarnos, imbécil. Ya se le cae, hijo de puta. ¡Vamos, atentos! Espadrón, hay un delincuente en su zona. Hubo un accidente por aquí. Ya me encargué del imbécil de Gutiérrez. ¡Marcus, el último está intentando escapar. No dejes que nadie se vaya. ¡Ay, ay, ay! No, no! No, no! No. No, 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 no. No, no. No, no. Se arrepentirá. Adiós, Huerta. Huerta, Gutiérrez, Trabino, un poquito de justicia por Ovation. Sal de ahí. Ahora le toca ese cerdo de Pablo. ¡Ten cuenta del despacho en la opinión! ¡Ten cuenta del despacho en la opinión! ¡Bien! Es hora de ir tras el líder. Pablo el Pellejero. Está en las peleas de perros de Chinatown, en Oakland. ¡Tenemos a uno de Nedsec echándole un vistazo al antro! ¡Vamos tras él, Marcus! ¡Retro! ¿Qué pasa aquí? Organizan peleas de perros en ese edificio. Antes era una piscina cubierta o algo, pero solo pueden entrar los miembros. ¿Cómo me puedo meter? Seguro que puedes entrar por ese restaurante. Buena suerte, hombre. ¿Podemos hacer algo para ayudarte? Gracias, pero es mejor no llamar la atención. Iré solo. ¿Qué fue eso? ¡Dios mío! ¡Ándale! ¡Quieres hacer tiempo para los perros de siempre! ¡En serio! ¡Lo suficiente para mantenerlos! ¡Mierda! Ahora vendrán un montón de tescas para conocer el resultado. Las peleas de perros son súper ruidosas. Deja alguno fuera, si puedes, y todo irá bien. Se van a cagar cuando lo vean. Esas peleas de en medio son pendejadas. Solo mantienen emocionado al público hasta que comienza la verdadera pelea. ¡Mierda! ¡Por la luz! ¡Mierda! 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 Mira ese precioso perrito. Seguro que quiere arrancarte los huevos y comérselos. ¡No! ¡Te lo dije todo! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Le mató! ¿Qué haces? ¿Sabes que no puedes traer cochillos? ¡No, güey! ¡Se lo llevaré a Pablo! ¡No a Pablo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Muy bien. ¡Puta madre! Los Tescas se alejan mucho de saludarlos. Esta noche les vuelven unas peleas de perros brutales. Algunos ya sabrán que hay un grupo de idiotas chingando a los Tesca. No le presten atención a esa chingadera. Mientras yo esté aquí, los Tescas son y seguirán siendo fuertes. ¡Ahora! ¡Sáquenme a los perros! ¡Adelante! ¡Ahora! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Eso es por Horacio, perra! ¡Órale! ¡Bien hecha, Marcus! ¡Más vale que salgas de ahí ahora mismo, Marcus! ¡Vamos! ¡Déjeme al suelo! ¡Gracias! ¡Hay un intruso! ¡Encuéntrelo! ¡Fuera! ¡No! ¡Alarém, ¡no! 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 Marcus, tienes que largarte. Tenemos a los Tezca vigilados. Estás en peligro. Van todos hacia tu posición. Este sitio se llenará de Tezcas. Encuéntrenlo y vacíenle a un pinche cargador. ¡La chingada! ¡Ocúpate de eso! ¡Maldita! Revisaré. Te encuentro en el despacho y los vinieron ¡Bien, bloquearlos! ¡Corten el paso, cabrones! ¿Está intentando llevarnos con él? ¡Corten el paso, cabrones! 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 ¡Que no escape ese cabrón! ¡Búsquenlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Los tenemos a todos! No pude llegar a tiempo, hermano. ¡Carajo! Los Tesca podrían venir por cualquiera de nosotros. Por mí, por ti, por Josh, por cualquiera. Fueron tras Horatio, y él se negó a delatarnos. Necesito un momento a solas. Oh, no. ¡Ray, mi hombre! ¡Marcus! ¡Vaya escándalo que armaron en la ciudad, hombre! No soy un idiota sentimental, pero... Te lo agradezco. En serio. Estoy aquí por la costa. Ven a verme cuando estés listo para un encargo de los grandes, nené. ¡Buy. ¡Buy para cuando estés listo para un encargo.